Así es, con Carlos Núñez. Mira, yo digo que gracias a Dios y a los arcángeles siempre me han protegido y me manifiestan siempre algún peligro, alguna situación que pueda ocurrirme. Pero no me da miedo porque yo digo que lo espiritual te hace sentir como si fuera seguro, mucho más seguro. Y nada malo puede hacer lo que son estas partes terrenales, ¿no? O sea, y como me han dicho preguntas, me han preguntado, Mr. Popo, no le da miedo que te agarren preso, que te detengan, que te torturen. Yo digo esto, tuturarán mi cuerpo, pero mi corazón y mi alma están en libertad y mi conciencia. Importante, importante. Entonces entremos, entremos por favor con tus predicciones de esta semana, si eres tan amable y nos dice, ¿qué estás viendo? Mira, primeramente visualizo que él va a tratar de cerrar un poco a Venezuela, ¿no? Cerrar en todo lo que es la libertad, ¿no? Él está tratando de adueñarse de bancos, adueñarse de algunas propiedades, pero a él se le va a voltear todo, ¿no? Se le va a voltear todo porque ellos tratan de maldad que hacen, no saben y ocurren a errores, ¿no? Él, en este momento creo que él viajó a Cuba a recibir órdenes, ¿no? Y también hace esos trabajos espirituales, pero esos trabajos son en vano. Todas las cosas maldades que ellos hacen, todos se devuelven. Yo digo que a él, él no duerme, él no duerme, él está enfermo. Además de eso también a un alto rojo por ahí de alto calibre, ¿no? Estoy hablando de dos cabellos, ¿no? Ese también no puede dormir en paz porque él sabe que la fuerza armada se le puede voltear en cualquier momento. Y él sabe que el pueblo se va a alzar, van a bajar los cerros, Venezuela va a caer una hambruna total, el caos. Entonces, eso es lo que está por venir en los próximos días o semanas, ¿no? Hay que estar pendiente de todo eso. Además, también veo como si internacionalmente agarran a un rojo, a un alto, con droga, en pleno aeropuerto o alta mar, ¿no? Infragante. Yo visualizo una persona que... Infragante, exactamente. Yo visualizo más hacia el lado de Puerto Rico. ¿Perdón? ¿Hacia el lado de...? ¿De Puerto Rico? En el lado de Puerto Rico, yo visualizo que por ahí en esa zona dominicana, Puerto Rico, sería donde lo van a agarrar infragantemente. Pero no quiero decir mucho en Venezuela porque tú sabes que ellos tratan de desviar. Ellos me escuchan, me leen, entonces a veces no puedo decir muchos detalles. A lo mejor, sí, hacen las operaciones por otras partes, por si acaso. También, bueno, van a involucrar a ciertos personeros, al mismo que tú diciendo anteriormente, el de poder. Porque no me gusta decir los nombres porque tú sabes que no le doy fuerza, ¿no? No le doy fuerza a ellos para que ellos puedan tener como si fuera de salvarse, ¿no? Yo casi no digo el nombre de ellos por no darle fuerza, no, espiritual, ¿no? Claro. Va bien incluido con algo de narcotráfico también, con, ¿cómo se llama? Con la gente de narcotráfico de México, ¿no? Que eso va a ser contundentemente. Yo te digo, mira, ellos están hasta el filo de precipicio, ¿no? En cualquier momento, ellos mismos van a comenzar a caerse totalmente. Lo que yo le digo al pueblo venezolano, a todo el país, a todos los que me leen, a todos los que me escuchan, hay que tener un poco de fe, un poco de fe y pedir a Dios y llenarse de ánimo. Yo sé que las cosas, me han preguntado, ¿cuándo, Popo, cuándo? Yo digo que estamos en un fin de ciclo. Y ese fin de ciclo siempre darán cosas muy negativas, pero después serán positivas, porque vienen luces al final del túnel, ¿no? Sí, ahí iba yo, ahí iba yo, porque nos queda un minuto y quería que me dijera, por favor, cómo usted ve la salida, cómo usted prevé el tiempo, cómo puede ser el antes y el después, o sea, lo negativo, cómo puede ser hasta llegar a lo positivo, hasta llegar a la salir del túnel. Claro, se lo digo bien claro. A mí no me gusta tampoco predecir cosas negativas, no. Pero hay que ser un poquito, estar un poquito, ¿cómo se llama?, actualizado, ¿no?, y decir la verdad, ¿no? Realista. Yo veo sangre, yo veo sangre en la calle, yo veo sangre, porque esta gente no salen así por así, por la buena, ¿no? Y, bueno, yo veo también, visualizo que, importantemente, tiene que la FAN, la Fuerza Armada, tienen que dar sus señales, ¿no?, sus señales de contento con el régimen, y se le tienen que voltear. Los rangos medios no quieren nada con el régimen, eso lo digo bien claro, porque yo lo veo en las tradiciones. Y también, algunos militares que dicen que dan informaciones, ¿no?, de que los rangos medios están molestos. ¿Algún día debe salir un militar molesto con todas las barbaridades que están sucediendo, verdad? No, y que va a salir el próximo año, y yo te digo, hay muchos militares, hay bastante. El gobierno piensa que la tiene toda ganada, toda jugada. También en la MUC existe lo que son, no me gusta las divisiones primero, no me gusta dividir a nadie, pero siempre digo las cosas correctas, ¿no? Y la verdad, ahí en la MUC hay muchos que están jugando con el régimen, ¿no?, tratándose de pasarse hacia los rojos, ¿no? Sí, jugando, haciéndole el juego. Yo digo públicamente, ahí está el personero de primera justicia. Entonces, yo se lo digo clarito, y ellos tienen, o sea, Venezuela tiene que saber, sabemos todos que es Julio Borges, pero siempre hay personajes de otros partidos que también se voltean, ¿no? Pero ellos mismos se caen, políticamente están muertos. Mira, y a hacer eso, políticamente van muertos. ¿Y qué ve usted con relación a Leopoldo López? Leopoldo López sale libre, sale libre, él va a ser presidente de Venezuela, lo ha dicho de hace tiempo. No quiero decir mucho sobre su libertad, porque tú sabes, ellos como Melén, ellos tratan de que no se cumplan las predicciones. Por lo menos ahorita mismo, hace como una hora, se cumplen las predicciones. Yo hablé sobre un incendio en una estación del metro, o un vagón que se encendiaba y se acaba de encender en un vagón del metro en la estación Los Símbolos, aquí en Caracas. Y eso siempre va ocurriendo, o sea, las predicciones se dan, se cumplen, pero todo tiene su ciclo, su momento y su tiempo, ¿no? Como dice, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y para culminar ya, porque de verdad que me llena de ánimo, porque se llena uno de esperanzas, ¿no? ¿Cómo ves tú a Venezuela en, no sé, en un año? En un año o bastante año. Vamos a suponer que en un límite de cinco años. Yo veo una Venezuela que va a ser como si fuera una joyeta de plata, una bandeja de plata. Venezuela va a cambiar, la gente va a cambiar también su mentalidad, ¿no? No va a buscar líderes. Todos somos líderes. Y todos podemos hacer grande a Venezuela, que sea próspera, libre y democrática. Yo lo digo bien claro. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando, porque Venezuela va a ser lo que todos queremos. Una Venezuela que nos falte nada, nos falte nada en medicamentos. Que sea próspero, que todo comience a funcionar, ¿no? Que un hospital, más bien que sobres, ¿verdad? Medicina, no que haga falta. Claro. Eso es lo que yo veo en Venezuela en el futuro, ¿no? Y yo invito a todos, a todos cuando ya Venezuela seamos libres, por favor de Dios. Y yo invito a todos, que vuelvan al país, inviertan al país, porque necesitamos todo apoyo y trabajar por Venezuela. En el fondo, mira, en el fondo es el deseo de todos los que estamos fuera, porque añoramos volver a nuestra tierra. Entonces, yo le agradezco mucho y quiero participarle al público que vamos a tener a Mr. Popo Celestial una vez al mes y vamos a estar en distintos programas, vamos a estar dando sus predicciones. Y cuando él venga con nosotros, nos va a comentar, pues, lo que haya sucedido. Muchas gracias y aquí estamos a tu orden. Le mando muchas bendiciones para todos ustedes, que Dios me lo bendiga y que su programa sea un éxito totalmente. Y que, bueno, bendiciones para todos los venezolanos que están fuera del país. Y le digo esto de todo corazón y le mando muchas bendiciones y seguimos trabajando por Venezuela, seguimos con todo corazón, hay que seguir en la lucha. Nunca hay que desesperarse primero y tampoco nunca hay que desanimarse, hay que seguir luchando. Porque sí, Venezuela va a ser libre, pobre y democrática. Mucha fe con el favor de Dios. Dios me lo bendiga y bendiciones para todos y éxito para su programa. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y aquí estaremos la próxima semana seguramente hablando. Y una vez al mes vamos a tener un medio programa para que comentamos tus predicciones, ¿ok? Muchas gracias. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Punto Sur, el mejor punto de carnes que hay en Doral en este momento. Los invito. Y pues allá estará Jorge seguramente recibiéndolo, Jorge White, quien los va a recibir y los va a atender, porque el hombre sabe lo que está haciendo y además tiene unos desayunos increíbles. Muchas gracias y nos vemos en Punto Sur. Así es, con Carlos Núñez. ¡Gracias!